Personal de Servicios Públicos Primarios realiza la desinfección y sanitización de los edificios y oficinas que pertenecen a la Secretaría con el objetivo de salvaguardar la salud del personal y en apoyo a la disminución del contagio de COVID-19. La titular de Servicios Públicos, Irma Richer, comentó que la prioridad es salvaguardar la vida de los trabajadores municipales que aún continúan laborando y seguir con las medidas de higiene que dicta la Secretaría de Salud del Estado. Una cuadrilla encargada de la sanitización visitó las direcciones de parques y jardines, mantenimiento de edificios municipales, servicio y limpieza urbana, semaforización y señalización y las oficinas ubicadas en la calle Corona. Por otra parte, personal de la Coordinación de Alumbrado Público acudió a la Colonia Itabú para atender diversos reportes recibidos en el Centro Integral de Atención Ciudadana, en la avenida Morelos y calle Moroleón. Además, se finalizó con los trabajos de limpieza en los tres arroyos que se encuentran en el fraccionamiento Los Tulipanes. Gracias. Gracias.